hola qué tal amigos qué tal bienvenidos una vez más a una transmisión en nuestra señal desde nuestra señal de cancún channel ya estamos aquí como siempre trabajando desde casa un día menos de cuarentena vamos échele ánimo esto va a acabar pronto entonces hay que seguir todas las medidas de higiene para estar seguros y resguardados en nuestros hogares pues ya son las 6 y vamos con las 6 del día el consejo mundial de viajes y turismo llamó a los ministros de turismo de los países que conforman el g20 para que lideren una recuperación unida y coordinada del sector ante la crisis del cob y 19 el consejo de viajes que representa el sector privado mundial de viajes y turismo tiene el poder de influir e impulsar esfuerzos coordinados para la recuperación y prevención del sector en un comunicado se explicó que la reunión extraordinaria de los ministros de turismo que se celebrará el próximo viernes 24 de abril debatirá cómo combatir la crisis que paraliza todo el sector turístico de acuerdo con la información de la organización el brote del cobit amenaza con la pérdida de 75 millones de empleos en todo el mundo un millón de empleos se dice al día lo que afecta significativamente los principales mercados que son de origen y que decir cuya los turistas en en masa pues para que vayan a todos los destinos turísticos y la verdad la situación se vuelve cada vez más complicada culmina gobierno estatal y municipal la entrega de ayuda alimentaria en el municipio de benito juárez esto que al concluir la entrega hoy este jueves de la ayuda alimentaria que consiste en la entrega de 150 mil despensas en las diferentes supermanzanas colonias que representan a los lugares más vulnerables del municipio de benito juárez casi se recorrieron alrededor de 70 supermanzanas y regiones de benito juárez desde el pasado 6 de abril dio inicio la entrega de despensas en la cual la autoridad municipal estimaba que en un lapso de 12 a 15 días se terminaría la entrega de esta ayuda el apoyo fue entregado por parte del gobierno municipal cerca de 225 mil familias cancunenses recibieron este apoyo y otra cantidad similar entregó el gobierno del estado sea 125 mil también entregó el gobierno del estado de estas despensas se logró gracias al esfuerzo y trabajo de 500 trabajadores acompañados por elementos de la secretaría de marina de la guardia nacional ejército seguridad pública y voluntarios usted ya recibió su despensa ya llegó a su colonia pues qué bueno y si no todavía hay oportunidad de que pueda recibir la suya hay un teléfono disponible para quejas es un teléfono por whatsapp apúntelo por favor para que si usted no le ha llegado esta ayuda pueda marcar o mandar un mensaje por whatsapp al nueve 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 ocho dos cincuenta y ocho cincuenta y ocho cincuenta y cinco ochenta y ocho tómelo otra vez nueve nueve ocho dos cincuenta y ocho cincuenta y ocho cincuenta y cinco ochenta y ocho para que las personas que por algún motivo no hayan recibido su despensa aún cuando el ayuntamiento de vento igual se supone que ya entregó todas y ya visitó casa por casa pues bueno tenga la oportunidad también de que por alguna razón se les haya pasado no estuvo en casa marque para que le entregue su despensa también el gobierno del estado tiene un teléfono disponible para esta misma situación es el novecientos ochenta y tres noventa y ocho cero 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 cincuenta y dos el gobierno del estado para quejas si no ha recibido usted su despensa es novecientos ochenta y tres noventa y ocho cero 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 cincuenta y dos así que marque si no ha recibido su despensa y supone que debe de llegar a todas las personas que lo necesiten y para eso ya tienen ellos un registro entonces si usted pertenece a una de estas regiones casi 70 regiones del municipio de vento juárez ya fueron entregados estos apoyos estiman líderes de opinión que en un año y medio durará la recuperación turística en el estado a través de un encuentro virtual y líderes de opinión de quintana ro que organizó la asociación de relaciones públicas de la viviera maya entre las principales conclusiones se llegó que la recuperación turística del caribe mexicano podría tardar hasta un año y medio además de la forma de hacer turismo y las relaciones interpersonales tendrán que cambiar luego de que se supere la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor la presidenta del organismo rocío mena rendiz lanzó la convocatoria vía whatsapp en el que participaron más de una decena de comunicadores para llevar la videoconferencia a través de una plataforma digital y concluy y concluyeron que al término de la pandemia de cobi 19 se tendrá que revaluar las acciones de la sociedad para cada vez más tener un alcance de maná de vivir de una mejor más saludable más sustentable con más amor y bueno verdaderamente son buenas conclusiones también se dijo que la situación es inédita que en las últimas en las últimas tres décadas y tras el cierre de 153 hoteles 144 mil 546 habitaciones así como el cierre masivo de empresas que se prevé al término de la pandemia el proceso de recuperación durará en el mejor de los casos entre 12 y 36 meses de acuerdo con estos especialistas entre ellos también bueno compañeras de la fuente de turismo y líderes empresariales que también opinaron al respecto esa recuperación va a ser muy muy lenta también se quejan los transportistas de cancún ya que reportan pérdidas millonarias por la caída de la movilidad la movilidad en el transporte público en benito juárez ha caído el 70 por ciento lo que representa pérdidas según estiman de 350 mil a 400 mil pesos diarios esto de acuerdo con santiago carrillo sánchez director general de la empresa autocar quien ha añadido que de la misma proporción han dejado de circular todas las unidades del sector dijo que la compañía que dirige tiene 380 unidades de las que el 70 por ciento están hoy sin operar casi cerca de 226 mil unidades perdón de 266 266 266 unidades no están operando en las vialidades de cancún debido a esto pues a que se tienen que respetar la sana distancia las medidas preventivas ante ante la contingencia y el riesgo pues que representa seguramente usted ha visto en algunas unidades que se toma la la debida distancia antes de subir a la unidad y resulta que cuando ya están arriba pues todas las personas están sentadas a un lado al otro entonces no ser no se estaba respetando esta situación y en especial en las compis en las famosas van que son muy reducidas y bueno y todo el mundo va perdón todas las personas van como sal como sardinas todas esté juntas entonces estaba provocando pues situaciones delicadas tomaron medidas estrictas incluso se fumigaba o se daba ahí en este gel antibacterial para cuidar esta situación y bueno y hoy se están quejando ya los transportistas que han que han tenido pérdidas millonarias por esta situación y bueno también comentarles una situación muy triste pues en esta época en esta pandemia se están reportando más casos de personas pues cercanas que uno conoce antes decían no pues quiénes serán esas personas que están falleciendo no y poco a poco nos damos cuenta que son personas ya cercanas pues bueno entre estas y la verdad desde aquí a ambas personas a las familiares de ambas personas que ya fallecieron les damos nuestro más sentido pésame y que pronto se recupere la familia fallecieron el día de ayer una enfermera de un hospital y una gente de una gente de la fiscalía general del estado por contagios del cob y en el caso de la enfermera se confirmó que estaba en aislamiento social en el caso del segundo es un agente del ministerio público tenía padecía de diabetes pero ya en algunos comentarios hoy aparecer ya tenía síntomas y no tomaron acción en esta situación a 45 días de la emergencia sanitaria y tras el fallecimiento de un agente del ministerio público la fiscalía general del estado suspende actividades presenciales instrucciones giradas por el titular de la institución mediante una circular la fiscalía general del estado dio a conocer que la madrugada de este jueves se reportó el deceso de un trabajador identificado como felipe ortiz de 47 años quien estaba escrito a la fiscalía de investigación en benito juárez al parecer por presentar síntomas del cob y aunque padecía de diabetes presentó sus servicios a esta representación social por casi 27 años y bueno y hoy en la mañana hoy en la madrugada pues falleció y ya algunos compañeros de la misma dependencia han señalado que hay más más trabajadores que podrían tener síntomas y no se les ha dado la debida atención pues se habían estado operando de manera normal bueno y hoy ya se dio este círculo un oficio donde se están tomando medidas incluso ya están suspendiendo actividades ya por aquí vimos una circular a través de del facebook donde dicen que ya no se presenten a laborar que todo a través de mensajes de correo electrónico a través de whatsapp y bueno después de que ya falleció una persona posiblemente habrá más trabajadores que podrían estar contagiados así que a tomar medidas señores están solicitando a la comunidad que no salga de casa y hay todavía muchos trabajadores como esta institución que están yendo a laborar y con mucho riesgo también como en el caso de la enfermera identificada como gabriela de 28 años de edad que se contar que presentó con síntomas de cobir fallada muerta por su hermana en su vivienda donde se encontraba aislada y padecía hipertensión de acuerdo al reporte y se convirtió en la primera enfermera del hospital regional número 17 del in en cancún que muere a causa de la pandemia como como enfermera en ese hospital y también hemos comentado que hay también vimos el reporte de un policía turística que también falleció tenía estos síntomas entonces hay que tener mucho cuidado y hay que vigilar también las personas que estén a su alrededor checarlas para que puedan estar en aislamiento estamos en la etapa en la fase 3 donde se pueden dar los contagios ya de manera masiva sin saber dónde nos contagiamos o si nosotros la tenemos porque a veces los síntomas no se reflejan de manera inmediata entonces hay que tomar la precaución de vida y ya de manera urgente y como última información también pobladores de felipe carrillo puerto discriminan a un poblador por posibles síntomas del contagio de cobir un hombre con presuntamente tener síntomas de coronavirus fue corrido de una vivienda de felipe carrillo puerto por vecinos que temen ser contagiados la persona fue asegurada en las calles del municipio para evitar posibles contagios de acuerdo con el reporte un hombre solicitó atención al teléfono de emergencia 911 por presentar síntomas de cobir al llegar al domicilio señalado los paramédicos de la cruz roja corroboraron que el sujeto presentaba fiebre de más de 38 grados al parecer la persona habría llegado recientemente del norte del estado el hombre sufrió discriminación por parte de sus vecinos quienes le pidieron que se fuera de la vivienda por lo que optó por retirarse así que situaciones de esta naturaleza pues bueno si hay que pensarlo pero mejor que vaya al hospital hay que ayudarle de qué manera de proporcionarles situaciones de que lo puedan ayudar si estaba la cruz roja y lo tuvo que haber atendido darle pues aislamiento apoyarlo la verdad no podemos estar permitiendo estas situaciones se entiende que también las demás personas los pobladores se tengan que cuidar es importante por supuesto prevenir esta situación para evitar brotes de contagio en carril de puerto que también ya se han dado así es que amigos pues hay que hacer todo lo posible por estar en casa viene la situación más más complicada de esta curva de peligro que se presenta con los con los contagios pues aquí hasta aquí les llevé las 6 notas más relevantes para que usted esté informado nos vemos mañana vamos a tener algunos reportes así que esté pendiente de nuestras transmisiones desde aquí le mando un cordial saludo un beso y un abrazo muy fuerte mucho ánimo esto ya me lo termina bueno que dice que las proyecciones son que va a durar bueno un año y medio la recuperación pero poco a poco vamos a ir regresando a nuestra vida no más le mando un fuerte abrazo para de la vida i